hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo le voy a enseñar cómo instalar el siguiente dispositivo te voy a enseñar para qué sirve cada cable del arnés el positivo el negativo el accesorio y cómo instalar corta corriente en esta página de youtube tengo varios ejemplos así como estás viendo de varios cortes de vehículo en caso que requieras asesoría o necesites apoyo por aquí ves cómo se puede instalar en un cdi este caso que lo instales en una moto que cable vas a tomar por aquí te puedes guiar de algunos ejemplos y vamos a hacer unas pruebas del dispositivo vamos a instalarlo aquí para que tú veas cómo se instala cada cable y cómo se utiliza el relé bueno vamos a empezar entonces este equipo se le puede colocar cualquier tipo de cincar nosotros vamos a utilizar una del operador WON este equipo no trae ningún botón ON OFF al comienzo del vídeo cuando hice el review yo dije que no traía ningún botón pero cuando uno le coloca la cincar él ya tiene el botón me imagino que cuando ya uno cierra la chapita esta empieza entonces a energizar el equipo entonces el misma sim es la que activa la el que enciende el gps en este equipo lo vamos a instalar con 12 voltios este equipo trabaja de 0 hasta 100 voltios y vamos a utilizar la fuente de poder vamos a instalar con 12 voltios que es lo que vamos a utilizar por aquí tenemos el ramal de instalación y aquí nos vamos a utilizar como comienzo el positivo y el negativo estos van a ir directamente a la batería o en su caso la pueden colocar directamente a la fusilera vamos a utilizar positivo y el negativo ya con estos dos cables podemos tener ya la ubicación del equipo vamos a conectarlo y aquí empezó a titilar quiere decir que ya tenemos corriente positivo y negativo positivo y negativo viene el cable naranja este cable es muy necesario y este cable lo vamos a conectar al switch este lo vamos a conectar al ACC cuando encendamos el vehículo la señal positiva tenemos que conectarlo aquí es muy necesario conectar este cable para que cuando encienden y apaguen el vehículo nos pueda informar en la plataforma si este cable no lo instalamos no no podremos saber cuando el vehículo se ha encendido también tenemos que tener en cuenta si este equipo lo instalamos en una motocicleta hay que activar el modo de invernación este modo de invernación se tiene que configurar para que no haya un consumo y no se descargue la batería tan rápido de una motocicleta el cable que sigue es el cable que nos va a enviar la señal negativa para que se accione el relé este es el que vamos a conectar al relevador cuando lo conectemos al relevador y enviemos la señal de apagado este es el que va a accionar la función por aquí tenemos el relé y tenemos el conector del relé en caso de que lo vayan a instalar en un vehículo de 24 voltios que sería un camión debes de cambiar el relé para que no tengas ningún problema entonces vamos a hacer una prueba aquí si vas a utilizar el relé en caso de que lo utilices para el corte de ignición o para el corte de la bomba y gasolina o para el CDI estos son los dos cables que vas a utilizar el pin 30 vamos a ponértelo aquí el pin 30 y el pin 87A son los pines que vas a utilizar para el cable que vayas a cortar recuerda siempre colocar el cable para que cuando encendamos el vehículo también funcione para que funcione el accesorio que quiere decir aquí en el relé vamos a colocar el accesorio con el relé en el pin 85 y el pin 86 vamos a colocar la señal negativa que envía el GPS para que accione entonces tenemos el accesorio y aquí nos queda donde vas a realizar el corte vamos a hacer una prueba debes realizar primero esta prueba para saber si este quedó está apagado tienes que realizar esta prueba para saber si está bien el corta corriente vamos a enviarle el comando de desbloqueo primero porque creo que está en estos momentos con el comando de apagado aquí como estás viendo te acabo de colocar los comandos de encendido los comandos cero para ver negativo listo vamos a hacer la prueba entonces del apagado si enviamos el comando el vehículo no debería apagar que sería el probador ya que nosotros podemos ensayar para el momento de hacer las configuraciones porque en la aplicación también se puede apagar sin necesidad de mandar el comando del mensaje del texto se enviaría por comando gprs aquí como estás viendo el comando y ahí nos debería dar nuevamente la corriente ahora por aquí tenemos el SOS este lo vamos a colocar en este puerto ya cuando se presione por 5 segundos enviará una señal SOS a la plataforma o a la aplicación ya el último que nos queda es el puerto del micrófono este puerto no lo trajo en esta compra pero esto hay que enviar unos comandos o mejor dicho hay que administrar los números que solamente son los que van a poder realizar la llamada te lo vamos a ver en el siguiente video que solamente hablaremos de los comandos SMS y para que funciona cada comando ahí mismo te voy a enseñar cómo puedes administrar el número en la función del micrófono y la activación de las notificaciones por aquí tenemos positivo negativo esto no es tan difícil de instalar aquí el detalle es que cuando vayan a hacer el corte del apagado traten de que quede energizándose cuando accionemos el switch en el pin 85 lo tenemos que dejar en accesorio entonces por el momento así es que se instala este equipo ya por ahí tenemos unos videos donde da más ejemplos más que todo del corte encendido si lo vas a instalar en una motocicleta así como estás viendo tenemos donde vas a tomar el corte del CDI aquí tenemos varios ejemplos que espero que te sirvan bueno gente ya finalizando el video para el siguiente video vamos a hablar solamente lo que es los comandos de mensajería de texto para que sirve cada comando faltaron algunas cositas por hablar como podemos activar el micrófono los números administradores eso lo vamos a hablar en el siguiente video esto es más o menos un ejemplo para que vean cómo se instala el dispositivo no es algo difícil de todas maneras si al momento que estás instalando necesitas asesoría deja aquí en los comentarios y te puedo ayudar directamente bueno nos vemos en el próximo video